Poco a poco vamos saliendo del confinamiento y regresando a esta nueva normalidad y todos quieren saber qué riesgo corremos cuando regresamos a nuestras actividades de rutina y sobre todo, cómo podemos protegernos. Hoy nos acompaña la doctora Vanessa Baracaldo, ella es pediatra y va a contestar esta y otras preguntas. Gracias doctora por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Doctora, de todos los lugares, ¿dónde corremos mayor riesgo de contagiarnos? Los lugares que son encerrados, son los lugares más peligrosos y donde podemos contagiarnos. O sea que en este momento no sería buena idea subirnos a un avión, por ejemplo, o a un ascensor. Exactamente, entonces en espacios donde puede haber mucha gente cerca de la otra persona, en elevadores, en aviones, esas son las partes donde nosotros podemos estar contagiados más fácilmente. Doctora, ¿qué peligro corremos si salimos, por ejemplo, a caminar en el parque o si nos cruzamos con una persona que no lleva una mascarilla al aire libre? Entonces, si vamos a área abierta, a un parque, a caminar en la calle, con tal que nosotros tengamos nuestra mascarilla puesta, no sufrimos muchos riesgos si otra persona no tiene la mascarilla. Siempre tratar de mantener tu distancia. También al área abierta hay menos virus concentrada, entonces es menos probable que uno se infecte de esa manera. Doctora, ¿este sería un momento para ir de compras a un centro comercial o deberíamos simplemente no ir? Debemos de ser inteligentes, aunque las restricciones las están elevando un poquito, tenemos que mantener en cuenta que todavía la virus existe. Entonces, si pueden prevenir de ir a un centro comercial, de verdad debemos de no ir. Entonces, si pueden ir todavía a comprar cosas por el internet o mandar a alguien que compre las cosas, si uno es una persona de alto riesgo, como una persona con diabetes, una persona de edad avanzada, es mejor evitar espacios donde hay mucha gente. Doctora, ¿deberíamos ir a un restaurante en estos momentos? ¿Y en qué tanto peligro estamos cuando ordenamos comida? Doctora, esa es una muy buena pregunta. Yo sé que todos queremos ya empezar a tratar de llegar a algún normal. En verdad, unos restaurantes están haciendo espacios a aire abierto, entonces si ese es el caso en el restaurante, hay menos probabilidad de infectarse. Pero si los restaurantes no tienen espacios a aire abierto, de verdad no iría a un restaurante, todavía pueden ir a ordenar a domicilio y recoger la comida. Recordar que aunque las restricciones están un poco menos, debemos de ser muy inteligentes a no exponernos a esta vida. Importantes recomendaciones. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Muchas gracias por tenerme. Gracias.